La tarde. Hola Karim, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, hechos ocurridos presuntamente durante septiembre del año 2021, los cuales se denuncian y que durante esta jornada tomaron entonces acción por parte de la Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía en donde se concreta la detención de nueve ex cadetes del Club Deportivo Cobreloa. Aquí puntos muy importantes es que dos de estas personas implicadas participan actualmente en el primer equipo de Cobreloa, según fuentes que detallan más información a raíz de este caso, bien digo, y otro detalle también bien relevante es que efectivamente estas detenciones se concretaron en distintos puntos a lo largo de nuestro país, precisamente en Santiago, en Calama, en conjunto también con la ciudad de Osorno. Por lo tanto, son puntos bien importantes y es que estos nueve ex cadetes de Cobreloa están siendo investigados por delitos sumamente graves. De hecho, conversábamos también con Eduardo Arevalo, quien es presidente del Comité de Arbitraje y nos mencionaba que este, sin duda, es uno de los hechos más graves que envuelve al fútbol chileno durante el último tiempo, porque efectivamente se trata aquí mismo de una detención grupal para también así poder dar con los responsables de esta presunta violación que se denuncia durante septiembre de 2021 y que llega hasta la fecha en investigación. Así es que ahora los invito a revisar las declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones y que mencionan a raíz de este caso. En el marco de una investigación llevada por el Ministerio Público de la ciudad de Calama, lograron el día de hoy la atención de nueve imputados, nueve personas, a los cuales el Ministerio Público les atribuye la participación como imputados en el delito de violación. Este procedimiento fue desarrollado de forma simultánea en tres regiones del país, específicamente en las ciudades de Calama, Osorno y la ciudad de Santiago. Actualmente se realizan las gestiones necesarias para el traslado de los imputados hasta la ciudad de Calama a fin de ser formalizados por el Ministerio Público en el juzgado de garantía de dicha ciudadana. Bien, Javi, bueno, hemos conocido hoy estas detenciones, es un hecho gravísimo que ocurre el año 2021, que en su minuto se denunció, pero que nunca tuvo la importancia que amerita una denuncia tan grave como esta. O sea, estamos hablando de una violación masiva, con posterioridad a una fiesta que se realizó ahí en la Casa Naranja, que es el lugar donde viven los jugadores de las divisiones inferiores de Cobreloá. ¿Por qué no avanzó la investigación en su minuto? ¿Qué pasó? De una denuncia al 2021 y recién ahora, en el 2024, son detenidas estas personas. ¿Qué pasó en el camino? ¿Nos puedes contar? Sí, Karim, mira, lo que sucede es que aquí se dan bastantes fenómenos, particularmente porque esto implica a jugadores que pertenecen a clubes deportivos. Por lo tanto, aquí también los canales regulares fueron distintos en el caso de esta misma denuncia. Esto quiere decir que, de manera efectiva, esto se hizo saber hacia la Asociación Nacional de Futbolistas Profesionales, por ejemplo, a la NFP, en conjunto también con otro tipo de entidades correspondientes dentro de este caso. Pero aquí hay un punto muy importante y es justamente que habla el decreto número 22, la cual apela también a lo que son delitos de índole sexual. Aquí se menciona que un punto muy relevante en este mismo caso es que justamente la víctima, es decir, quien denuncia esta situación, no pertenece al club deportivo en sí. Por lo tanto, no se pudieron tomar las acciones correspondientes, dado que ella, al no pertenecer al club deportivo, no estaría implicada de forma directa con una, de cierta forma, denuncia, la cual se tenga que tramitar por parte del mismo club o de las entidades correspondientes dentro del fútbol profesional. Pero esto también ha sido bastante debatido porque Lilo es bastante delgado por el cual se está viendo esta misma investigación. Y es a raíz de esto que también los quiero dejar con declaraciones por parte de la Fiscalía y que nos mencionan a raíz de este caso. El día de mañana deberán pasar a la respectiva audiencia de control de detención para posteriormente ser formalizados por los ilícitos que hemos mencionado, todo es delito de violación y, por cierto, solicitar las respectivas medidas cautelares que sean coherentes con la gravedad del delito investigado. Más detalles de la investigación van a ser mantenidos en reserva y esto debido a la obligación que nos asiste como Ministerio Público de resguardar la intimidad de la víctima. Bien, queremos sumar al abogado Pablo Salas, abogado de la víctima en este caso, de esta joven que el año 2021 tenía 18 años, que acudió a esta fiesta y que en su denuncia ella plantea que después de esto fue atacada, fue víctima de una violación masiva en la que participan estos jugadores. Pablo, ¿qué pasa en su minuto con esta denuncia? Lo que dice esta joven es que cuando fue a la PDI ellos la incentivaron a que no haga la denuncia, le decían que ellos eran jugadores de fútbol, que tenían abogados más poderosos, que tenían más recursos de ella. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no avanza esta investigación? ¿Y qué es lo que dice la víctima en su minuto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. En primer lugar debo señalar que es Patricio Salas, no Pablo Salas. Bien, Patricio. Mira, la verdad que yo tomé la defensa de la víctima a finales del año pasado. Nosotros representamos una fundación. No manejo los antecedentes o no fui parte de la defensa en los hechos que usted me acaba de señalar. Pero sí debo indicar que efectivamente hubo un desistimiento en su oportunidad de la denuncia, pero fue a requerimiento o a la opinión del padre de la víctima. Fue un momento de mucha crisis familiar porque hubo un hecho demasiado violento el que vivió mi representada. Por tanto, hubo decisiones que en definitiva fueron muy erróneas. Ella desestima la acusación, pero recién eso lo hace el año pasado. Igual, ¿qué pasa del 2021 hasta el 2023? Del 2021 al 2023 hubo investigaciones. Nosotros, por lo menos este abogado, ha tenido contacto estrecho con el Ministerio Público y con el fiscal que está a cargo de la investigación. Estamos trabajando en forma encomunada los dos. Este es un proceso muy complicado porque como hay una pluralidad de malhechores o de autores del delito, se tuvo que investigar y esto de manera secreta en definitiva para que no se divulgara las diligencias que está tomando el Ministerio Público por la finalidad de lograr los objetivos que se están materializando en este momento y que mañana vamos a tener la audiencia de formalización y de control de detención. Las diligencias se han desarrollado. El tema es que como no son públicas, hay este sentido de que hubo un retraso, pero el retraso no es tal. Es un trabajo bastante sacrificado lo que se ha desarrollado en este tiempo. Abogado, entonces, ¿usted está conforme con el trabajo que ha hecho la PDI, con el trabajo que ha hecho la Fiscalía? ¿Le parece que son los tiempos adecuados para un caso de tal gravedad como este? A ver, creo que habría que separar en dos tiempos esto. En primera parte, yo no tuve, no fue el abogado a cargo de la víctima en el periodo que usted me señala que hubo estas interpretaciones de que no hubo ningún movimiento ni nada por el estilo. Lo que yo me puedo señalar es que desde que este abogado tomó la defensa de la víctima, si hay comunicación, si hay diligencia y se han desarrollado las diligencias tendientes a buscar a los autores, individualizar a los autores, porque esto es un hecho súper grave en el sentido de que hay muchos autores del delito, son nueve los autores del delito. Hubo un impacto de silencio entre estos autores. Hay otras personas que participan en otros grados, descubridores. Entonces, es muy complicado poder buscar los antecedentes necesarios que permitan llegar a lo que en realidad el Ministerio Público y la Prensa busca, que es buscar, individualizar a los autores y que sean condenados por el delito que se les imputa. El segundo periodo es de trabajo estrecho entre la Policía de Investigaciones y la Fiscalía. Lo anterior, en realidad, no me pudo hacer cargo por cuanto no tenía antecedentes y no era nada de bien. Bien, abogado. Sí, quiero volver con Javier Alagos para preguntarle, Javi, bueno, ¿cómo han reaccionado los organismos que estuvieron a cargo de conocer esta denuncia durante todo este tiempo? A ver, estamos hablando de, primero, el lugar donde ocurre esto, que es la Casa Naranja, que es la casa donde los ex-cadentes de Correloa habían hecho una fiesta. ¿Cómo reacciona el club, la NFP? Tengo entendido que hubo varios mensajes que se enviaron en su minuto ahí dando cuenta de aquello. ¿Qué dicen los organismos al respecto? ¿Qué dice el club respecto de esta denuncia? Tengo entendido que en algún minuto Javi investigó, pero después dijo, bueno, aquí no tenemos mayores antecedentes de que haya ocurrido un hecho de tal gravedad. Sí, Karim, si bien durante esta jornada el club deportivo Correloa emitió un comunicado en el cual confirman la detención de dos jugadores del primer equipo, también ellos dicen que, claro, prestan, por supuesto, toda la disposición para que se realice la investigación correspondiente. Lo que sí, esta versión también se contrasta un poco con lo que se ha mencionado por parte de otros organismos en los cuales han mencionado desde ya que no se hizo una investigación de la manera eficaz y correspondiente con los protocolos y también con los canales en los cuales debió ir dirigida esta misma investigación. Otro punto también muy importante es que este mismo hecho, grave hecho por lo demás, llega también hasta el mismo Ministerio de la Mujer y Quedad de Género en donde también emiten declaraciones a raíz de este caso y es que puntualmente aborda distintas instituciones. Y un punto también que queremos dejar, por supuesto, planteada la pregunta para el abogado es puntualmente qué debió hacer la ANFP una vez que tomaron conocimiento de esta misma denuncia porque, claro, efectivamente se constata de que hay una demora muy importante en torno a lo que fue el periodo de investigación y también, por supuesto, que estos mismos implicados, estos ex cadetes de Cobreloa, no son suspendidos de sus mismas funciones durante el periodo investigativo, Karim. Sí, hay una declaración que hace en su minuto Fernando Ramírez, ex presidente de Cobreloa, y que dice que a ellos le pidieron que no investigue, los premiaron a los jugadores, los ascendieron, dos de ellos estaban entrenando hoy con el plantel de honor cuando son detenidos y les hicieron contrato. Entonces, claro, aquí es donde uno se pregunta también, bueno, cuál es la responsabilidad del club. Preguntémoselo al abogado, Patricio, ¿qué debió haber hecho la ANFP cuando se entera de esto y cómo ha actuado el club? Bueno, yo creo que hay que distinguir... Sí, quiero saludar también a la diputada Marisela Santibáñez, que está con nosotros, ya vamos a ir con ella, estamos solucionando algunos problemas técnicos, pero le dejaba planteada la pregunta, abogado. Yo creo que hay que distinguir dos cosas, en primer lugar, efectivamente... Ahora me voy a un brillante, yo no creo que me voy a un brillante. Continúe, abogado. Ahora no, por favor. Lo que está formulado en el artículo 22, efectivamente, es un procedimiento que la ley obliga a los, en este caso a Cobreloa, a llevar un procedimiento. Ellos hicieron una interpretación, una interpretación de que, como no era la víctima, no era funcionaria del club, no estaban obligados a lo señalado en el artículo 22. Bajo mi postura, creo que no, y ellos sí tenían la obligación de llevar un procedimiento para verificar los antecedentes y tomar alguna medida en relación a lo que establece este artículo. Ahora, no obstante aquello, ellos están en una obligación, no por el artículo 22 definitiva, sino que una obligación que está, es de cargo del ordenamiento jurídico en términos generales. Si tú tomas conocimiento de un delito de esta gravedad, con una prioridad de hechores, estamos hablando de nueve imputados, una violación masiva. Es necesario y es pertinente que esta institución haya presentado la denuncia, haya colaborado, haya buscado antecedentes, pero no solo porque el artículo 22 así lo obliga y lo señala, sino que es una cuestión de, incluso, de máximas de la razón. ¿Ya? Por tanto, aquí habría, por los dos puntos, por los dos temas que acabo de señalar, habría un actor negligente por parte de Cobreloa. Ahora, ellos no están descargados o no tienen la carga procesal de investigar y buscar a los autores y sancionarlos, pero sí colaborar con la investigación de la justicia. ¿Y hasta ahora no lo han hecho? Hasta ahora ellos no han, no son la parte activa de la investigación de los hechos. Nosotros con el Ministerio Público, el fiscal que está a cargo de esto, es que está llevando las diligencias, nosotros colaboramos porque también tenemos un trícone, pero no son agentes activos de un procedimiento. Bien, abogado, sí, le quiero pedir que siga con nosotros, vamos a despedir a Javier Alago. Javi, muchas gracias, vamos a estar atentos a tu reporte esta noche en Meganoticias Prime y le damos la bienvenida a la diputada Marisela Santibáñez. ¿Cómo está, diputada? Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo está usted, Karim? Muchas gracias por invitarme, la verdad no escucho muy bien lo que dice don Patricio, a quien le mando un gran abrazo, el agradecimiento también de haberse unido a esta causa como fundación. No han sido tiempos fáciles para los que estamos involucrados en esto, pero saludo a usted y a todos a su audiencia. Diputada, me imagino que usted, bueno, es cercana al mundo del fútbol, ¿cómo cree que han abordado un hecho tan grave como este? Una víctima que hizo la denuncia en su minuto, que no fue escuchada, que más bien se le incentivó a sacar, a retirar la denuncia, su propia familia no la escucha, la PDI le dice que no haga la denuncia porque no iba a ganar, porque los jugadores tenían abogados que son más poderosos, bueno, en fin, usted conoce bien este caso, se lo pregunto como mujer, como personalidad al fútbol. Muchas gracias, lo conozco muy bien, pero más que estar ligada al fútbol, yo hoy día estoy ligada al deporte, he presidido dos años la Comisión de Deporte, he estado durante un año exacto, desde el 25 de abril, porque yo el 24 estoy de cumpleaños, así que no se me olvidan por lo menos esas fechas, 25 de abril fueron tres los oficios, el oficio Cobreloa, el oficio a don Pablo Milán de la NFP y el oficio al Ministerio del Deporte. ¿Para qué? Para que contestaran específicamente por lo que había acontecido en la Casa Naranja en aquel septiembre del 2021. Me comprenderá que han pasado dos años, seis meses, donde teníamos a una mujer, a una víctima, que en ese momento tenía 18 años, que hace todo lo que le dice la sociedad que haga a una mujer cuando es violada, y de manera masiva, como lo puede imaginar usted. Eso se hizo. Yo efectivamente, han pasado un año donde nosotros hemos tenido una participación activa, donde yo no me he cansado ni he bajado los brazos, ni un momento, independiente de la falta de apoyo, muchas veces de gente que uno pensó que iba a estar ahí. Estoy hablando del movimiento de las mujeres, estoy hablando de... A pesar de que otras sí estuvieron. Cronológicamente lo tenemos muy claro cuando supo la NFP, cuando supo la Ministra de la Mujer, cuando supo el Ministerio del Deporte, cuando supieron cada una de las autoridades que una apoderada les pidió fervientemente que por favor se tomaran las medidas. Yo, en la oficina del señor Pablo Milad, también se lo dije. Por una reunión respecto a la seguridad en el fútbol, me acuerdo perfectamente, esto fue antes de abril, antes de mandar los oficios, yo le dije a él que por favor se hicieran cargo de lo que estaba, por lo menos, se estaba comentando respecto de la violación masiva de Cobreloa. Yo no he cometido ningún error de pasar por ningún, digamos, tampoco, poder del Estado, porque usted sabe que este es el Ministerio Público el que tiene que definir. Y son los abogados los que están autorizados, en este caso don Patricio y la Fundación, a hablar con la víctima. Hemos sido todos los cuidadosos, pero hubo que revictimizar a nuestra mujer, a la que estamos defendiendo, que hoy día tiene 20 años, porque efectivamente esto no fue logrado poner sobre, digamos, la palestra, sobre la mesa, hasta ahora que con esta noticia yo veo como están todos los medios de comunicación atentos. Me agradezco que estén atentos, pero hubiese agradecido tanto que este último año hubiésemos tenido toda la tribuna para una cosa que en España se logró identificar. Sí, hombre, la violación masiva, y perdónenme, termino con esto, en Argentina, cuatro jugadores con nombre y apellido, sin contrato y con medidas importantes cautelares. Sí, 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 fue noticia mundial en ese minuto, por eso me llama la atención que no haya tenido la repercusión que tuvo cuando se hizo esta denuncia con tanta gravedad. Estamos hablando de una joven que intentó suicidarse, a la que su familia no le creyó, a la que la PDI cuando fue a hacer la denuncia, según lo que ella dice también, y se lo quería preguntar al abogado, si hay algún tipo de responsabilidad penal que se vaya a perseguir de los organismos que no hicieron bien su trabajo, abogado. Bueno, la verdad que en este momento las energías están enfocadas a buscar lograr esclarecer los autores materiales del delito y poder lograr la condena de ellos por los delitos que se les imputan. Buscar en realidad órganos que no hayan participado, que hayan actuado negligentemente, yo creo que incluso la opinión pública va a tomar una decisión. Por esta parte, yo he tenido solo buenas relaciones y un trabajo muy fluido y cercano con la PDI y con el Ministerio Público, por tanto, no tengo una actitud como reprochable hacia ello. Pero sí, pero sí, sí te voy a señalar el punto que este hecho es de tal gravedad que no es posible que haya pasado sin la significancia en la opinión pública y en los distintos órganos del Estado cuando tomamos conocimiento a qué. Sí, claro. Bueno, por eso estamos aquí conversando con usted. Abogado, a ver, hay nueve imputados. ¿Cuál es el grado de participación en los hechos que tienen ellos? Mire, la verdad es que muchos antecedentes yo no puedo señalar en este momento. Le pediría que por favor esperaran para mañana la audiencia de control de detención y formalización, porque ahí se van a describir los hechos y el grado de participación. Hasta este momento todos los antecedentes son reservados, entonces le digo que me expuse de no contestar su pregunta. Sí. A ver, diputado, ¿usted ha tenido contacto con la víctima o no? ¿Cómo está ella? A ver, yo primero que nada voy a resguardar todo lo que... Sí, porque aquí Patricio es el que manda como representante de la víctima, pero yo, bueno, durante este periodo sí he tenido... He tratado de ser lo menos inoportuna con ella, sí he tenido conversaciones con ella y creo que no ha sido un tema fácil. Pero acá más que la víctima, a la cual vamos a resguardar, a la que vamos a cuidar todo lo necesario, acá yo me quiero referir a los dirigentes de Cobreloa, a los que cometieron las irregularidades en todas las citaciones que tuvieron en nuestra Cámara de Diputados y Diputadas, porque me vinieron a mentir a la cara, porque se comprometieron con nosotros, porque vieron fechas de mentira. Y cuando yo voy a la ONU Mujeres, ONU Mujeres, que dije mi único propósito de ir con más de 10 parlamentarias a ese encuentro por la pobreza, ese era el tema, digamos, tratábamos el tema de la pobreza de la mujer, bueno, yo hablé de la pobreza humana que tenemos a veces en la sociedad que no permite a las mujeres salir adelante. Y ante eso, incluso, seguían en silencio. Los medios de comunicación, y usted aquí va a ser, yo a usted lo conozco hace mucho tiempo, nos conocemos de harto tiempo para saber qué tipo de trabajo hemos hecho cada uno. Y en eso uno es responsable, uno no puede obligar a un reportero a ir a buscarlo, a un periodista a que saque la noticia, porque hay canales de televisión que recuerdan sus propios intereses, lo que usted quiera. Pero los medios de comunicación de Calama, a mí me han dejado impresionada de mala manera. Y hablo también de periodistas con nombre y apellido. Yo de verdad que desconocer o creer que porque uno es fanática del fútbol o porque yo soy aficionada a Colo-Colo, estoy poniendo mi labor legislativa, los seis años y la reelección que tengo de diputada, poniéndola sobre la mesa porque quiero tener una mala onda, por decirlo de manera coloquial, con Cobreloa, a un equipo que yo respeto. A gente que además tiene el 99% de su club. El 99% de los socios son dueños del club. En un caso extraño, el 1% es de la sociedad anónima. Ojalá todos los clubes pudiéramos tener eso para levantar la voz cuando las cosas son injustas. Acá no se trata de un club completo, no se trata de una institución, se tratan de los dirigentes. Que yo no sé si me equivoco, y acá me aclarará el abogado, porque yo no soy abogada, soy actriz. Si es que también, ahí hay un encubrimiento. Ahí quizás hay otro delito. Porque de verdad, que el señor Marcelo Pérez, el señor Ramírez, el señor entrenador del momento, todos aquellos nombres que estuvieron en la Comisión de Deporte, no pasando encima de ningún otro poder del Estado, sino que haciendo las preguntas correspondientes. Y en ese sentido, yo le quiero decir, el PDI, que le hace este comentario de que mejor, mire, son muy poderosos, quizás no vas a poder con ellos, es tanta la buena intención que a veces tienen los seres humanos, y lo digo por mí, que yo le pedí al director de la PDI, subrogante en ese momento, que hiciera un sumario, o sea, ellos decidieron hacer un sumario interno, pero que haga la investigación de si ese comentario no fue para desincentivar a la víctima, sino para advertirle que se estaba metiendo efectivamente en un lugar bastante complejo. Entonces, no pongamos tampoco, digamos, no hagamos juicio de cada una de las cosas que se pasaron, pero lo que yo sí puedo hacer con autoridad máxima, porque soy fiscalizadora, es decirle a la NFP, como federación y NFP, porque recuerde que tenemos el mismo presidente, el que me llamó para decirme, esto no te lo voy a dejar pasar cuando yo estuve en la ONU entregando los documentos, hoy día se tienen que poner de frente a la Comisión Especial Investigadora, que comienza ahora ya, y eso es lo bueno que hizo Patricio y la Fundación en ir junto a nosotros a pedirle a la Presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas que acelerara, que le diera aceleridad al proceso de la Comisión Especial Investigadora y que esperen que eso pase esta semana y ellos van a tener que venir obligadamente a reponer esos argumentos que fueron mentirosos y muchas veces que confundieron a la ciudad. Sí, es que de todas maneras, porque es un año que ocurre, es un hecho que ocurre el año 2021, estamos en el 2024 y recién se toman acciones. Bueno, aquí uno, si revisa, tal vez hubo negligencia de la PDI, de la Fiscalía, del propio club, donde ocurre esto, son dependencias del club, la ANFP, que tal vez tomó conocimiento de esto. Bueno, por eso, aquí hay muchas cosas que fallaron y que no le prestaron el apoyo que necesitaba la víctima, una joven de 18 años. Disculpenme que no me interrumpa, pero hay una cosa importante. También hay, y recuerde usted que en la primera carpeta también hay una toma de muestras, digamos, le hizo una médica una inspección a nuestra víctima. Entonces, no estamos hablando de la nada, sobre la nada. No es que yo dije algo y después lo retiré. No, claro, hay pruebas, hay pruebas concretas y científicas. Diputada, tengo declaraciones de la ministra de la Mujer sobre este tema, quiero que la escuchemos para seguir conversando. No es un club, a través de sus abogados particulares, quien debe hacer investigaciones relativas a delitos sexuales, sino que precisamente el Ministerio Público y la Justicia para que determine la veracidad de estos delitos. En esta nosotras no somos querellantes, puesto que la víctima ha optado muy legítimamente por abogados particulares, pero sí estamos en constante coordinación por si requiriera algún otro tipo de apoyo. Queremos insistir en que el Ministerio del Deporte ha actualizado con apoyo del Ministerio de la Mujer la normativa a través de la Ley 21.605 que mejora todos los temas de investigación, prevención y sanción del acoso, el abuso y la discriminación en los entornos deportivos. Sí. Abogado, brevemente, porque nos tenemos que ir en virtud del tiempo, mañana vamos a ver la formalización. ¿Espera que queden en prisión preventiva? ¿Va a ser todo en un mismo lugar? ¿Qué es lo que vamos a ver mañana? Bueno, mañana va a ser la audiencia del primero de control de detención. Posterior a la audiencia de control de detención viene la audiencia de formalización. Efectivamente, nosotros, como defensa de la víctima, vamos a pedir las medidas cautelares más gravosas, que sería la prisión preventiva de todos los diputados. Pienso y me imagino que en el Ministerio Público en ese sentido vamos a estar contestando las dos partes y vamos a solicitar las mismas medidas. Va a ser en el Tribunal de Calama, la Garantía de Calama. No tengo la hora exacta, pero debe ser en rango entre las 10 y las 11 de la mañana. Debería ser la audiencia. Bien, diputada, un minuto, la responsabilidad que hay del mundo del fútbol en esto. Enorme, enorme. Esto aparte de no cumplir el protocolo 22 sobre la ley de acoso, no levantar aquel protocolo, que eso también era un cumplimiento de varios clubes. Y por otro lado, que yo quiero escuchar la voz del presidente, el señor Milad, porque acá hay mucho que explicarnos. Mucho que explicarnos y le agradezco a usted la nota. Muchas gracias. Abogado, diputada, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Nos tenemos que ir rápidamente. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, tenemos un comunicado de la NFP. Comenta con el hashtag La Tarde Media. Cerrar este tema es el comunicado que envía la Asociación Nacional de Fútbol Profesional respecto de este hecho. Ahí está, dice, entre los graves hechos investigados por la Fiscalía Regional de Antofagasta que llevaron a que el juzgado, si me pueden correr un poquito, por favor, para arriba. Ahí está. El Calama dictará órdenes de detención en contra de ex jugadores de Deportes Cobreloa. La NFP declara su total repudio y condena respecto de cualquier hecho de violencia, así como todo tipo de conductas que constituyan abuso sexual, acoso sexual, discriminación y maltrato contra cualquier persona. Con esto nos vamos a una tanda, hacemos una breve pausa comercial. Ya regresamos, estamos haciendo la tarde en vivo por Meganoticias Ahora. ¡Gracias!